¿Qué es el movimiento olímpico de la natación? Por primera vez en la historia del movimiento olímpico de la natación está en el grupo A del Comité Olímpico Internacional. Hemos logrado este posicionamiento que constituye un gran honor y alegría para toda la familia de la natación gracias a el esfuerzo de todos los nadadores, técnicos, dirigentes nuestros partners, nuestros socios y todas las personas que aman nuestro deporte. Es además una gran responsabilidad y aliciente que nos incentiva a seguir trabajando intensamente a todos los niveles para seguir progresando y desarrollándonos. Un ejemplo es esta magnífica convención, así como todas las actividades que estamos llevando a cabo aquí en Doha, con el formidable apoyo organizativo de la Federación de Natación de Qatar, su gobierno, y además, y muy importante, con la participación récord de nuestras federaciones. Adentrándonos en el tema que nos convoca, recordemos que FINA es la organización reconocida en el mundo como la responsable de los deportes acuáticos y su lema, el agua es nuestro mundo. Pero, pero, la FINA no puede dejar de sentir la necesidad de colaborar y trabajar para cambiar una situación muy triste y grave que se mantiene desde hace muchísimos años, más de 10 años. De acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud, presentado el 18 de noviembre del 2014, no hace más de 10 días, y su directora general, la señora Margaret Chan, expresaba que cada año mueren 372.000 personas y la mayoría de ellos son niños, lo que significa que en un plazo de cada minuto muere una persona ahogada por inmersión. Desde que yo estoy hablando, supongo hará 5 minutos, ya murieron 5 personas ahogadas. Este promedio se viene manteniendo hace muchos años y no incluye las muertes por suicidio, homicidio, inundaciones o accidentes marítimos. El problema es dramático y algunos lo definen como el asesino y el asesino invisible de la niñez. Esto sucede fundamentalmente en países pobres y en sectores de la población de bajos recursos y constituye un problema muy serio para el desarrollo de cada país. Es posible, dicho también por la señora directora de la Organización Mundial de la Salud, que las estimaciones mundiales subestimen notablemente la magnitud real del problema de salud pública que suponen estos ahogamientos. Para ayudar a corregir esta situación, hemos decidido desarrollar un programa especial denominado Swimming for All, Swimming for Life. Además, debemos tener en cuenta que la natación es un deporte que ofrece a quienes lo practican un estilo de vida más sano y feliz. Nadar y realizar otras actividades en el agua resulta ideal para la rehabilitación física y para mejorar la calidad de vida de las personas. La práctica de la natación, sea como actividad física regular o recreativa, previene y contribuye al tratamiento de enfermedades no transmisibles, como por ejemplo, problemas cardiovasculares, estrés, obesidad, reumatismo, problemas de motricidad, entre otras, y es una habilidad que, una vez adquirida, previene y evita accidentes de asfixia por inmersión y ayuda a salvar vidas, que es nuestro tema principal. Además, como deporte de competencia, la natación ofrece enormes beneficios para el físico y la mente de los atletas. Por ello, el gran objetivo del programa es que la enseñanza de la natación esté al alcance de todas las personas, de edades, de condiciones y de capacidades diferentes. El programa de Swimming for All, Swimming for Life, facilitará criterios estándar para enseñar a nadar a escala global y se llevará fundamentalmente en aquellos países de los cinco continentes que más lo necesiten. Buscaremos, además, que la enseñanza de la natación sea obligatoria para los niños y niñas de edad escolar. Es un objetivo. De esta forma, la natación será más accesible y democrática para todos. Sabemos que para el éxito de nuestro programa y lograr su universalidad, es necesaria la participación de los gobiernos. Es necesario convencerlos de la conveniencia de implementar el mismo. La aplicación del programa requiere planificación, puesta en marcha, control, evaluación y sustentabilidad. Por ello, es imprescindible que el gobierno de cada uno de los países que lo ponga en práctica asegura que acompañará y brindará el correspondiente apoyo logístico y económico. De lo contrario, será imposible llevar adelante este tipo de programa. A fin de movilizar a los gobiernos, hemos buscado y hemos encontrado la excelente disposición de los organismos especializados de las Naciones Unidas para trabajar juntos en este programa. En este sentido, mencionamos y reconocemos el apoyo que nos está brindando la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte, el Desarrollo y la Paz. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El Comité Intergubernamental de UNESCO de la Educación Física y el Deporte, SIEP, donde están todas las principales autoridades del deporte del mundo, de los gobiernos del deporte del mundo. La Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a través del relacionamiento directo y de las representaciones que estas organizaciones tienen en cada país, las cuales gozan de respeto y poder de consulta en lo que tiene que ver con los respectivos gobiernos, podremos entre todos llevar adelante este programa. Esta iniciativa cuenta también con el firme apoyo del Comité Olímpico Internacional y, por supuesto, sin el apoyo de ustedes, quienes constituyen la fina en las federaciones nacionales, será imposible de hacer nada. Para poner en marcha este programa se ha nombrado una comisión técnica. Para poner en marcha este ambicioso programa, la fina ha creado esa comisión para el desarrollo del mismo, integrada por especialistas que coordinarán el programa en cada continente. El profesor Arceño, por América, Vladimir Zalnikov, por Europa, Matthew Zdang, por Oceanía, Akira Hajajasi, por Asia, y San Ranzami, por África, that will be, no, that is the president. Infraestructura. La fina, con la ayuda de las federaciones que la integran, realizará un relevamiento de la infraestructura, piscinas, áreas naturales, y además los recursos humanos disponibles. Es muy importante el trabajo que en ese sentido hagan las federaciones. Clínicas de capacitación. Realizaremos clínicas de capacitación y difusión en todas las ciudades y países, sedes de campeonatos mundiales y o en series de copas mundiales. La primera clínica sobre este tema, por supuesto, será en Kazan. Promoción y difusión. Para la promoción y difusión del programa, además de los medios tradicionales, utilizaremos las más modernas tecnologías de comunicación, incluyendo material didáctico e informativo audiovisual. La fina creará un sitio web especial para el programa. Allí las federaciones nacionales y otros interesados podrán tener acceso a los módulos de enseñanza. Todo este programa necesita marketing. La estrategia del marketing del programa será llevada adelante por Denso. ¿Y de dónde saldrá el dinero para colaborar en esto, que es un programa multimillonario? La fina tiene previsto generar una fundación. La fundación Swimming for All, Swimming for Life. Será la primera fundación que la fina tendrá. Todos los fondos aportados por los patrocinadores y donantes corporativos o individuales, así como las recaudaciones por eventos, se canalizarán a través de la misma y serán aplicados al único propósito de apoyar los objetivos del programa. Señoras y señores, amigos todos, nuestra sociedad necesita, hoy más que nunca, acciones que unan la humanidad en objetivos de progreso y de bienestar. La fina ofrece de todo corazón su capacidad organizativa y de convocatoria, sus mejores dirigentes, técnicos, deportistas, para hacer realidad el programa Swimming for All, Swimming for Life. como una contribución para que el sueño de vivir en un mundo más pacífico, más sano, más cooperador y solidario se haga realidad. No olvidemos que aproximadamente en estos 15 minutos que llevo hablando han muerto más de 10 personas ahogadas en el mundo. Miren atentamente ese slide. este slide en silencio un ser humano que se está ahogando como muchos miles más nos está pidiendo ayuda. Llegó el momento de que algo tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos